Bueno, nos encontramos en la ciudad de La Paz, en el medio de escape turístico. Estamos acá con la señora Susana, que es la encargada de este escape turístico. Hola Susana. Hola, señora. ¿Cómo están? Bueno, contame un poquito, Susana, ¿cómo salió esta organización de venir acá a La Paz? En realidad, ya que tanto, el tema de la pandemia, estuvo mucho tiempo encerrado y todos estamos ansiosos y deseosos de salir de la competencia. Bueno, ¿qué mejor que las termas que la parte de ser placentero, el paisaje? Eso también las termas es curativa, las aguas son curativas. Y generalmente este grupo que vino es un grupo de adultos mayores, lo cual necesitamos nosotros un poco para rehabilitarnos, como se dice, largar las pilas para continuar. Bueno, sucio del viaje este es, como yo siempre organizo un viaje, digo, bueno, invito a las personas, siempre con la buena idea, en la predisposición de pasarlas bien. En lugar que vayamos, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, es todo lo que les puedo decir, mi teléfono es 3794-6664. Si no tienes la oportunidad, siempre lo estoy realizando. ¿La organización en forma particular tuya pertenece a algún complejo turístico o algún turismo que siempre se... ¿Viste, siempre hay ofertas turísticas? En realidad yo, sí, anteriormente siempre lo realizaba en forma particular, así que ocultaba un grupo, ponéramos 40, 50 personas y hacía un lugar. Pero si bien ahora estoy trabajando con la empresa que es turismo, que es un acompañamiento, ¿sabes? Si es una empresa que realmente no salga y no respalda. ¿Los próximos destinos? Los próximos destinos. Bueno, el 10 de noviembre, el río Bicatamarca, pero ya está cubierto, ya le digo que lo que va a dar espacio, tenemos la buen cantina, hay otro, otro en proyecto que se va a llamar Navidad en Campiobí, que lo vamos a hacer en Diciente. Bueno, ¿algo más? Lo que quieran saber, lo que... A mí su pregunta no me molesta, me consultan lo que quieran, 3794-6664. Y allí, los próximos viajes, pero los que sí lo vamos a pasar bien. Bueno, gracias Susana. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.